y continuamos en otro vídeo hola amigos continuamos en otro vídeo yo les dije que les iba a mostrar a dónde veníamos pues estamos viendo está cerrado pero aquí no vive gente entonces vamos a curiosear que hay aquí esto está totalmente abandonado no hay nadie nadie el dueño ya no vive por aquí ahora nos venimos nosotros a explorar este lugar pero cómo se mira lleno de flores y excepto no no vive nadie aquí vamos a pasar por aquí arriba porque no no se puede entrar voy a caer y mire que las flores están bien vivitas más es que no y no le tengo de mi salme hasta allá vaya que no cayó la broca y y y Yo por ahí no paso, me voy No, es que a mí sí me da miedo Muchas cosas de Ahí está el carrito de los tres viejitos Vean, ¿ha visto? ¿Cuál? Ese es el estilo de verdad donde jalan con sus brudas Ay, qué ojo ¿Verdad? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Que da miedo Da miedo No sé Estos son pozos abandonados Están con llave, mira Mira cómo tienen sus palancitos ¡Ay papu! Dejad, nosotros dos nos quedamos Pero mira qué trastorcito se ve bueno Sí, no le digo porque se mira Está todo abandonado dicen Y vean cómo están las flores Está lleno de flores Hace años vivió mucha gente acá Está lleno de flores Pero mira todo Y hay bonita casa Pero no está dando nada Y se enfoca para allá ¿Viste? Sí, está lleno de flores Hay bonita casa Hay de todo Pero todo es antiguo Y da miedo ¿Viste? ¿Viste cómo me fui? ¿Ya me iba de boca? No grabaste eso No grabaste eso ¿Dónde me iba a caer? ¿Dónde me iba a caer? No, no lo grabaste ¿Qué haces ahí? Hoy no pueden salir Hoy no pueden salir No, allá no están No, allá no están No hay dos No hay dos Ah, ¿qué lado? Sí De aquí de Andojo, mira Aquí hay los grandes Mira ¡Mira! 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 Es que hay bastantes Estos grandes ¡Ah! Aquí hay otra casa Una casita bien bonita Y está abandonada, ¿verdad? Aquí no hay gente Aquí es el extremo de Yo creo que aquí me vendría a vivir yo solita ¡Ja, ja, ja! Ya no veo Muy cansada Allí hay palos Escucho otro ruido enorme Una cascada Ah, ya está Como que hay otra catarata por aquí Aquí hay un poste de luz Sí Será que tiene luz ¿Hay luz aquí? Sí, todo aquí tiene luz Ay, hay luz Por ahí hay matas de ¿Cómo se llama? Chilpepe Ay, como huele a limón Yo no huelo nada Ah, sí Cómo huele a limón Mamá, ¿y eso qué es eso? Es cosa como panal ¿Quién trae el cuchillito? ¿Qué flor es esa? Mamá, ¿usted trae el cuchillo? ¿Dónde lo dejaste? No, yo se lo di pues 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 Es que traemos un cuchillito Acá cargamos comida Supervivencia 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 ¿Vieron chicharrones? Mamá dice Ahí también encontramos limones Chicharrón con limón Vamos a echar limoncito a los chicharrones Pero no trajeron el cuchillo Y el cuchillo se quedó tirado Y aquí a que regresemos Sí, está lejos Bueno, esto lo ha sido mucho conmigo Traemos Fáltalo con la boca En cada bolsita viene comida Mmm Venimos, vamos a ver esto Madre mía, si hay culebra Está brincando Va a salir de ahí, va a ver Yo de aquí la miro Está duro, va Una flor anda arrancando Está duro, va Eh, nos regresamos cuando encontremos el cuchillo Andamos en busca de pacallas Porque hay mucha pacalla por acá Pero solo encontramos leche Mira Y esto está rebalsando Ah, es que le colocan un alambre, mira Y ya está rebalsándose la leche Mira cómo viene el palo, le hacen muchas heridas Acá viene el último y... Y sí, está botando mucha leche Ahí hay otro Ahí hay otro Esa es flor Sí, ahí es una matita de flor Es que aquí se encuentra mucha florecita en los árboles, las parásitas Bueno Yo creo que comenzamos a salir porque Se nos está haciendo tarde Y... Y andamos muy lejos Así es de que vamos a continuar Queríamos comer pacallas pero No sé si vamos a encontrar ahí abajo Vamos a continuar allá adelante Y así es de que... Regresamos en un momento Ahora voy a cruzar aquí porque allá me dio miedo Allá ya me quebraba la... La cara aquí se va a terminar de quebrar No, pero hoy... Y hoy vengo más cargadita de aquí Está bonito, ¿no? Pero hoy vengo despacito Ahí está bien Y vengo cargadita de flores Están preciosas las flores ¿Verdad? Ajá, mire Aquí también pasa un rillito porque mira Sí, es cuando llueve tal vez Cuando llueve, ¿no? Eso está muy bonito Vamos a ir a ver allá abajo Firma, miremos allá ¿Aquí está? ¿Aquí está camino o de regreso? Pero está camino Bien, aquí es Pero aquí... Aquí se queda más cerca ¿A otro lado? Ah, hay dos caminos? Sí, allá está acá Esto suelta un olor bien raro Un olor bien raro Esa está bonita Un olor bien raro Una moledora Una moledora Una moledora Pero esa es mueva Sí, donde mueven el... Ahí mueven el... Ahí mueven el... 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 Vamos a ver aquí Ahí vamos a pasar Ah, ahí está cansado Ahí me da miedo Ay, no, yo no quiero Ahí ya me asusté Usted me asustó de ahí O sea, el corazón Siento que se me sale del chusco ¿Cómo está más? Es el de... Ah, de pacaya ¿No tiene? No sé si hay pacaya No tiene No tiene Está muy chiquito Ah... No tiene Ay, mire dónde vamos a pasar Rina Bien, mire Comienza a tener pacaya Yo no sabía cómo era el palo de pacaya Ahí están los palitos Ahora ahí... ¡Ay, Dios! Más sola, yo soy miedosa Más sola, yo soy miedosa Ay, por Dios santo Ay, no, más sola, yo soy muy miedosa ¿Y cómo vamos a pasar aquí? Pásale Pásale Padre bendito Ay, no ir más No hay otro camino, pues Ay, aquí me da miedo No hay otro camino Ay, no, yo no paso ahí Allá vámonos Ay, es que era más lejos Es que yo supiera ¿Quién le viene a traer eso? Yo no paso ahí Es que yo soy muy miedosa Miren Ay, miren eso Yo me admiro Dice que valentía la suya Miren, ¿no? Miren, ¿no? Miren, ¿no? Miren ¡Ay! ¡Que muere! Ay, no sé! ¡esta quebrado esto! Venga, Selena Uy, no Te tiene que ver Lo va a pasar su mano, eh Miren Ay, ay Ay, qué frío y si miras, das un vistazo, miras como se ve todo eso imagínate, hace 70 años está abandonado y ahora donde vamos a salir y aquí terminamos el video ya? no, ya si, el cuchillo lo dejamos en el río si, Dina, aquí era mi escuela ahí era su escuela ahí estudió usted su primer año ahí, mire ya solo las bases quedaron, verdad? solo las bases quedaron que bonito todo esto, está muy bonito bueno, me encantó el paseito gracias Irma por este paseo aunque sea el monte, pero es lo más bonito nos vemos, hasta la próxima, adiós